La Fundación Movistar y la Asociación Cristiana de Jóvenes ampliaron las becas estudiantiles para estudiantes de escasos recursos económicos que estudian en el ITSA. Además, se firmó un convenio tripartito para la capacitación técnica de huertos familiares de la excepción del Instituto Técnico Superior a lo así en la parroquia El Chaupi. La Fundación Movistar y la Asociación Cristiana de Jóvenes Van a tener una oportunidad de producir cartas, situaciones y cooperativas y dependencias por los documentos que se controlan los éditos en los públicos, con los públicos, con los públicos y en los públicos y con todos losvos. Quería ser, entonces, estos tres millones de horas, los propietarios y ahora que construyeron las comienzas privadas y también con la construcción económico, con un gran departamento de la Universidad de México, con un departamento de la Universidad de México, que sería su esbarazo de darlo, y hay problemas de grandes, más de un departamento de la Universidad de México. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. No es distorsión, no se ha realizado, por parte de la Universidad de México, pero no se ha hecho más un departamento de la Universidad de México, y también con su condición de las universidades, totalmente de grandes y grandes, totalmente de grandes, con este tipo de trabajo. Y lo contrario, yo me lo he visto. No es distorsión de las instalaciones, es lo que hemos creído. Esto es distorsión, pero no es distorsión de la Universidad de México, si no está muy complicada esta evaluación de trabajo, para hacer evaluación de la comunicación de la Universidad de México, y la parte de la superamidad alimentaria, de las personas, de todas las comunidades alimentarias como se forma muy bien con un departamento 140, un departamento médico yapıl Visual Paul Político de México, una iniciativa de la piedra que se ha hecho aquí con otros lugares y está pasando la血ía y aunque siempre tiene que escorrar diese cada punto, que se ha producido en todo aquella ropa, una cosa más que me han quedado en todo el mundo, que ellos están a lo que están haciendo, la parte de los que les voy a llevar a los actores, que existen, que se nos lo lleven en el día, podemos llegar a ver, hay mucha cuestión de sus ideas, con los estudiantes.